Agustina Duglino jugando a la final de la Copa Guido Tennis Pro en Pinamar, aquí en el Tennis Resort. Enfretando a Maricana Celo. En esta que es la cancha 5 del complejo. Un partido sumamente interesante. Dos jugadoras muy parejas. Agustina la número 1 que ostenta con una de las mejores récords de este año. La temporada viene muy bien. Me pide que no me filme. Lo que no sabe es que estamos hace rato filmándola. La bola se va ancha para Agustina. Regala el saque. La posibilidad para Nacelo. Repito, un partido muy parejo. Interesante. No se lo en el servicio. No se lo en el servicio. Porque más pareja y entretenida. Dos conocidas. Se conocen casi de memoria. Y juegan gustosamente una final muy linda. Así que bueno. Vamos a dejar aquí con estos últimos puntos. La cancha 5 como bien dijimos del tenis resort de Pina Mar. Para el circuito tenis.com del Ferrari. La cancha. Gracias. Gracias por ver el video.